Que no puede ir al partido, que tiene que trabajar, que tiene que estar con la familia, que tiene una boda, que tiene un bautizo. No se preocupe, nosotros os lo contamos. ¡No, no! Vuelve Tiempo de Juego. Este domingo, desde las once y media de la mañana, vive la emoción del fútbol en Tiempo de Juego. El brócoli mecánico a punta alto. Enfrente, un líder muy sólido, Albacete Balompié. Desde las once y media, vive con nosotros en el 1215 de Onda Media y Cope.es Barra Lorca, el partido entre La Hoya Lorca y Albacete Balompié. El resto de partidos del grupo cuarto de segunda B y del grupo trece de tercera división. Además, conoceremos lo que pase en el Fundación Albacete Lorca Féminas. Este domingo, desde las once y media, Tiempo de Juego Comarcal. Cope, pasión por el deporte. Patrocinan este partido Cervecería Ligeros, Cafetería Millennium, Mesón Lorquino, Pedros Pizza y Cafetería París. Hola, soy Juan Franquevara, piloto del Mundial de Motociclismo en la categoría de Moto3. Y os espero aquí en Deportes de Cope Lorca, en Tiempo de Juego. Bueno, como todos los miércoles, Cope Motor, aquí a esta hora, y lo primero que vamos a hacer es ese sorteo. Cerramos ya las líneas, hay 12 personas aquí apuntadas. Tenemos a Roque Mula, Celestino Romero, Irene Franco, Alfonso González, Blas Lario, Ana Cristina, Lucía García, Pedro Antonio, Ana, Lucía García. Y tenemos también a Pedro Antonio Segura. Tenemos aquí los nombres de los que por ahora han llamado y María Ascensión, que tendría el último número, María Ascensión, que ha llamado hace escasos segundos. Bueno, pues aquí tenemos los nombres y vamos a ver, José Ángel Jiménez, ¿estás preparado? ¿Qué ibas a decir antes de que...? No, no, que sí, que sí, que además de la gente que no puede ir al campo de fútbol, los que estén también en el campo de fútbol, si quieren echarse unas risas y enterarse de todo, también lo pueden escuchar. Vale, hombre, por supuesto, ya te digo, hay muchísima gente cada vez más que van con el pinganillo y con el 1215, porque luego tienen rueda de prensa, que se enteran de lo que está pasando, se van a enterar de lo que va a hacer Juan Fragebana en Valencia, que la carrera es a las 11, tercera división, y el Lorca Féminas, que juega a las 10 con el Fundación Albacete. Así que fíjate que no solo el fútbol que allí se está viviendo, que son muchísimas cosas más, y luego sobre todo las jimenadas, que ya vamos a hacer una sección que se va a llamar jimenadas de José Ángel Jiménez. Bueno, José Ángel... Las jimenadas, pero me dejáis aquí de mano inocente. De mano inocente, a ver, dime un numerito, anda, guapo, guapo, ahí me toca yo, ahí, esos papelitos que estás sacando. Exactamente. ¿Has hecho papelitos y todo? He hecho unos papelitos. A ver, no sé si se oirá. A ver, sí, sí, se oye, se oye el papelito. ¿Qué número tiene ese papelito? El 5. Número 5, enhorabuena para Blas Lario. Blas Lario es el que se ha llevado ese pase VIP el próximo viernes. Estará en el Gran Premio de Valencia disfrutando de lo que son entrenamientos libres y demás. Bueno, pues que tome nota del número de teléfono del 968-4608-02, que nos llame a partir de las 4, 4 y poco, y se pondrá en contacto con nosotros para decirle nosotros ya directamente lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, cómo se tiene que venir... Madre mía, Blas. No sabes dónde te metes. No sabes dónde te has metido, Blas. No sabes dónde te metes. ¿Dónde te has metido, Blas? Bueno. Oye, y cómo está de calentito el campeonato, ¿eh? El campeonato está calentito, calentito, con Luis Salón con 300 puntos, Maveri Piñales con 298 y Ale Rín con 295. En 5 puntos. En 5 puntos. O sea, que el que gane en Valencia se lleva el cauta al agua. Los entrenamientos libres a las 9 de la mañana del viernes, que va a estar Blas con nosotros allí disfrutando de ellos. Y también entrenamientos a la 1 y 10, que también va a estar Blas disfrutando. Y viendo a Juanfra Guevara. Y viendo a Alaspar. Y viendo, pues todo. Viendo todo lo que hay ahí con MotoGP, con Rossi, con Pedrosa. Madre mía, Blas, qué pedazo de premio que te has llevado. Y las chicas, ¿no? Hay chicas de padol, las chicas del padol. En un diseño deudor de la influencia americana, en numerosas posiciones, los espectadores cuentan con una visión de todo el trazado, que se localiza muy cerca de la población de Cheste. El circuito juega un importante papel en la zona, ya que alrededor de 2.000 personas trabajan en sus instalaciones cuando el MotoGP acude a su cita anual. El circuito recibe el nombre del recordado campeón del mundo de 50 centímetros cúbicos, el primer valenciano en conquistar un título mundial, fallecido en 1998 tras perder la batalla contra la leucemia. Bueno, pues ahí estaba la información de ese circuito. Gran premio Café Bar Primos. Oye, ponte un kebab. ¿Cómo es Ángel Jiménez? Yo quiero un kebab. ¡Cambio! También parrocinado por Café Bar Primos. Bueno, ¿y qué nos cuenta Juanfran Guevara de este último campeonato? ¿Qué nos comenta Juanfran Guevara de la última prueba de este gran premio de Valencia? Pues esto. Sí, ya solo queda Valencia, ¿no? El objetivo principal está cumplido, que era aprender todas las pistas del año. Ya me sé todas las pistas del campeonato del mundo. Y en Valencia ahora, un poco con la mentalidad cambiada, ¿no? Ya este circuito no lo conocemos, también hemos hecho aquí de Irta. Ya con un poco para empezar, para mí ya en Valencia empieza un nuevo año. Un nuevo año, y claro que empieza un nuevo año porque en cuestión de unos días se montará en esa nueva moto, en esa Calex KTM del Maffretti Masparra. José Ángel Jiménez... A ver si se va a confundir de moto y se va a llevar... No debe, no debe. Eso le dijimos ayer que a ver si se confunde de Vox y se va directamente ya al de Maffretti Masparra, en vez de meterse en el de Tecno Masip. Que seguro que por ganas no es. No, por ganas seguro que no, por ganas seguro que no. Oye, y mañana hablaremos también de un temita. Mañana o viernes se va a hacer la rueda de prensa de la segunda prueba del Campeonato de España de Rally TT, de motociclismo. La primera se celebró en Teruel, la segunda va a ser aquí en Lorca, es una prueba importantísima a nivel nacional que se va a presentar en cuestión de poquito tiempo. Pero en la página de la Real Federación Española de Motociclismo ya hemos encontrado, pues bueno, que va a ser una carrera que se va a disputar por un recorrido de Ramblas, zona de bosque, montaña. Que van a venir pilotos como Gerard Farrés, Jordi Villadón, Alex Busquets. Y bueno, pues que se va a celebrar en Lorca este fin de semana, 9 y 10 de noviembre. Un total de 300 kilómetros y el sábado a las 11 se pasarán las verificaciones técnicas y a las 5 comenzará el prólogo. El domingo por la mañana el primer participante dará el pistoletazo de salida a las 8 de la mañana. Rum, rum. Rum, rum. Cómo le gusta el motor también aquí en Lorca. Cómo le gusta el motor. Y a ti también te gustan los temitas solidarios, ¿verdad, José Ángel Jiménez? Hombre, por supuesto. Pues vamos con uno. Adelante por los sueños que aún nos quedan. Adelante por aquellos que están por venir. Adelante. Turno para hablar de una bonita noticia solidaria y que está mezclada con el deporte. Recordarán ustedes ese canario que decidió hacer algún tiempo recorrer en bicicleta las siete islas canarias. Él es Borja González y con el reto de siete islas un sueño ha logrado el objetivo. Ha logrado el sueño de muchas personas que habitualmente no pueden disfrutar del medio ambiente, no pueden disfrutar de un paseo por la montaña, de una ruta senderista o de una ruta por el litoral costero. Gracias a esa iniciativa se ha recaudado el dinero suficiente, unos 3.000 euros, para comprar una silla especial denominada Joylet y que ha sido presentada esta mañana en el Ayuntamiento de Lorca. María Dolores Chumillas, la madre Coraje, una madre que ha hecho todo lo posible porque su hijo pueda disfrutar de lo que es el medio natural y que personas con problemas a la hora de moverse también lo puedan hacer ya que es una silla para cualquier tipo de persona. María Dolores Chumillas, alma madre de ese proyecto, daba la bienvenida a esa silla. La Yolet, que es una silla adaptada para discapacitados motóricos, visuales, da igual la edad, da igual el peso, la silla pesa 26 kilos y el obtener la silla nace de un proyecto que se llama Siete Islas un Sueño, el cual ponemos en marcha en mayo a través de un chico que se llama Borja González, que es canario, que estuvo viviendo aquí el año pasado, que estuvo trabajando para la Concejalía de Deportes en clases de gimnasia y mantenimiento, él es técnico especialista en discapacidad y aparte en deporte. Y bueno, él planteó la idea, la asociación, él planteó la idea de dar la vuelta a las siete islas de Gran Canaria con su bicicleta de montaña y que cada kilómetro que recorriese, pues ese dinero fuese para recaudar, dinero para la obtención de una silla porque pensaba que por qué Lorca no podía tener una silla, ¿no? Y no Lorca, Lorca, la región de Murcia y cualquiera que lo desee, una silla para poder disfrutar de, bueno, rutas por la montaña, ya se ha estrenado por la Peña Rubia, José Ángel Jiménez, con varios integrantes de la Asociación de Padres y Madres de Atención Temprana y también con personal de la Concejalía de Deportes. ¿Los sueños se hacen realidad? Pues sí, importantísimo tener a gente así como María Dolores, Chumillas y además los compañeros que tiene de atención, los padres de atención temprana, que no varan ni un segundo, están siempre buscando iniciativas y colaboraciones para conseguir dinero y la verdad es que es de agradecer porque, bueno, de momento tú piensas que a ti no te toca, pero quizás el día de mañana, sí, te puede tocar. A ti o a cualquier hijo tuyo o a cualquier familiar y la verdad es que pues María Dolores, Chumillas, hace esas iniciativas pensando en todos, un 10 y una más de coraje, como decimos. Bueno, y también tómense nota, el próximo sábado en el Hotel Jardines de Lorca, de 10 a 2 de la mañana, una charla que nadie se debe perder, una mesa redonda donde va a estar la directora del Centro Municipal de Atención Temprana, un fisioterapeuta del mismo centro, el deportista de élite Ramón García y Luis Miguel Giner, el ciclista adaptado Lorquino que es miembro de la Selección Española de Ciclismo, adaptado junto con Borja González, el artífice, la persona que ha logrado que esta silla esté en Lorca. ¿Una cuñita, José Ángel, y hablamos de balonmano? Vamos a ello. Vamos a ello. Collado Pack Express, envases desechables para alimentación, carnicerías, pescaderías, fruterías, panaderías, bolsas de un solo uso, todo para caterings. Collado Pack Express, productos biotecnológicos contra la suciedad, elimina todo tipo de olores, asesoramiento personalizado. Collado Pack Express es mucho más. Visita nuestra web. En Polígono Saperlorca, teléfono 868-181113. Collado Pack Express, soluciones para cada caso de envasado. Bueno, y nos quedan cinco minutos para hablar de balonmano. Vienes, sí, sí, hombre, por supuesto. Vicente Galindo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Ángel. Responsable de la sección de balonmano de Helio Croca, una competición que ya está iniciada con muchos equipos. Vicente, hasta arriba y abajo, ¿no? Sí, la verdad es que no nos podemos quejar. A diferencia del año pasado, vamos a sacar a competición dos nuevos equipos, y dos nuevos equipos en categoría femenino, que hacía tiempo que la sección no contaba con equipos o participación en esta categoría, y la verdad es que es muy ilusionado, ¿no? Este año yo creo que hay dos palabras que nos ayudan para definir cómo vamos a afrontar la temporada, ¿no? Y muy ilusionante, ¿verdad? Sobre todo con ahí en el horizonte ese europeo de balonmano playa que esperamos celebrar aquí en la ciudad. Por supuesto que sí, para el próximo verano. ¿Y cómo ha empezado el equipo senior, Vicente? Bueno, bien, la verdad es que a pesar de que los resultados no han acompañado, también el calendario nos ha deparado de los equipos más potentes que hay en categoría, pero las sensaciones que transmite el equipo al menos son bastante positivas, ¿no? También es cierto que la dupla de entrenadores, Miguel Ángel y José Manuel, que han comenzado este año a trabajar juntos, bueno, pues tienen también que adaptarse, pero en cualquier caso el trabajo que están haciendo tanto ellos como los jugadores, estamos convencidos de que en muy breve, tiempo, periodo de tiempo, se va a ver reflejado en resultados positivos, ¿no? Esperamos que el fin de semana contra el equipo de Alguazán comencemos a disfrutar de ello. Este fin de semana, ¿a qué hora juega el equipo? Aquí en el pabellón de San José, ¿no? Sí, este fin de semana tenemos todo en el pabellón de San José, el sábado a las 10 de la mañana, el equipo caete masculino juega contra el balonmano Marista, un partido de alto nivel, y ya el domingo, también en el pabellón de San José, a las 10, nuestro equipo juvenil se enfrenta al balonmano Cotilla, y nuestro equipo senior cierra la mañana frente al balonmano Alguazán. Oye, la cantidad que siempre ha dado buenos resultados, ¿no?, al equipo de balonmano, el equipo cadete, el equipo juvenil... Sí, la verdad es que en estos últimos años, concretamente estos últimos cinco años, en los que ya estamos desarrollando el proyecto deportivo de formación de base y de técnicos, estamos ahí, ¿no? Ya hemos conseguido que se perdiese ese binomio, ¿no?, de poder entre Cartagena y Murcia, y Lorca se ha metido, vuelve a ser un equipo a batir, ¿no?, entonces hay tres equipos a los que contar siempre, en todas las categorías, no es que con independencia de la generación de jugadores que tenemos, que podamos tener, y estamos ahí luchando en todas las categorías, el destacar el comienzo del equipo cadete, con dos victorias de dos partidos, y, bueno, el equipo juvenil lleva tres partidos y ha cosechado todos los resultados, en parte del primer partido, le tocó perder contra el actual campeón regional, Cartagena, el segundo, y ganamos el último contra Cartagena. Pero muy bien, la verdad es que muy contento y muy ilusionado con todo el trabajo de todos los chavales y de todos los técnicos de base. Muy bien, un trabajo del que estaremos también muy pendientes, por supuesto que sí, Vicente Galindo, y del que estaremos informando semana tras semana también del balonmano. Habíamos tenido voleibol, habíamos tenido baloncesto, y ahora era obligatorio tener también a Vicente Galindo, responsable de la sección de Leo Croca de balonmano. Vicente, muchas gracias por estar con nosotros en COPE, ¿eh? Nada, muchas gracias a vosotros, José, en el centro. Un saludo, hasta luego, chao. Bueno, pues ahí está el balonmano también, claro que sí, los hispanos, ¿no? Se llaman los guerreros hispanos, a los que lograron el campeón. Oye, cómo me gusta los programas así, pum, pum, tirante el tiempo. Rápido, rápido, cinco minutos, pum, cinco minutos. Que cuando hay que enrollarse te traes a Cayetano, pero cuando no vas a dejar a alguien hablar, vendrás a mí al hospital. Cayetano son comentarios, ¿a dónde te traigo? Al hospital, por el pitido, pi, pi, no. Qué malo eres, ¿eh? Qué malo eres. Jimenadas, si lo estoy diciendo, Jimenadas. Bueno, que mañana jueves con muchísimas cosas más, que se presenta el calendario de deporte escolar. Lo hará Agustín ya más a partir de las 11 de la mañana, que estaremos pendientes de ese calendario. Que Blas, Blas Lario, que ha sido premiado para venirte, madre mía, ¿dónde te has venido? Con nosotros, el viernes, para disfrutar de esos entrenamientos libres y que el viernes estará José Ángel Jiménez con todos ustedes, porque nosotros intentaremos hablar con Jorge Martínez Aspar. Hasta luego, Tocayo. Un saludo. Adiós.